Ya debería estar aquí, Mauricio. Sí. ¿Y tú la tienes? ¿Qué pasa, Anselmo? Mauricio, no ha llegado. ¿No ha tenido noticias de él, padre? No, hija, no. Traen una pluma y un papel. ¿Qué vas a hacer? Mire, padre, esta es la dirección de Mauricio. Le apunto el teléfono también. Llámele. A lo mejor le pasó algo. No te preocupes, hija. Tía, no ha sabido nada de él. No, eso no puede ser. Mauricio está allá adentro. ¿Dónde vas? Eso es una broma. Pero, Regina, ¿dónde vas? Espérame, hija. Regina, por Dios. Regina. Esa no es Regina Villarreal. ¿Dónde vas? Regina, ¿dónde vas? Mauricio. Espérate, hija. Mauricio. Regina, por Dios. Padre, ¿dónde está? Regina, ¿dónde vas? Debe de estar en la sacristía, padre. ¿Usted sabe dónde está? Parece que se lo tragó la tierra. Tal vez se escapó. Don Anselmo, ¿dónde está Mauricio? No sabemos, hija. No sabemos. Ya hablé a todos los sitios donde podría estar. Hospitales, delegaciones, Cruz Roja. Y no tienen a nadie con ese nombre. En su casa me contestó el conserje. Me dijo que vio salir a Mauricio con una maleta. Y que le pagó por adelantado la renta del departamento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿A dónde vas, Regina? ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¿Ya? ¿Al dónde? ¿Verdad? ¡Gracias!